Y este es el sentimiento de nuestra música con los tucanes de Ecuador Para aquellos amores que se han ido pero que algún día volverán Aquí estoy yo con sentimientos Tus bellos ojos me van a matar Tus bellos ojos me van a matar Ay, 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 ay Pero los quiero, los quiero mirar Pero los quiero, los quiero mirar Y este es el sabor de los tucanes de Ecuador, volumen 2 Tu dulce boca me va a envenenar Tu dulce boca me va a envenenar Ay, 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 ay Pero la quiero, la quiero besar Pero la quiero besar y besar Qué importa si me engañas, así te quedan grata Cómo me duele en el alma tu adiós Cómo me duele en el alma tu adiós Ay, 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 ay Vivo sufriendo por tu decisión Vivo sufriendo por tu decisión Y esto lo baila y lo siente Carlitos Guamán en Brooklyn Cuídale a la reinita ¡Helenita! ¡Saluda de los tucanes! Tu hermoso cuerpo me va a enloquecer Tu hermoso cuerpo me va a enloquecer Ay, 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 ay Pero me muero por volverte a ver Pero me muero por volverte a ver No hay mal que dura cien años Ni flaca que los resista Algún día tú lo verás Te lo dice el pobre Cómo me duele en el alma tu adiós Cómo me duele en el alma tu adiós Ay, 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 ay Vivo sufriendo por tu decisión Vivo sufriendo por tu decisión Y esto lo gozan en el mundo entero ¡Qué rico! Los tucanes Ahí, ahí, ahí Cómo me duele en el alma tu adiós Cómo me duele en el alma tu adiós Ay, 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 ay Vivo sufriendo por tu decisión 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 Ay, 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 ay